Buen día, buen día, ¿cómo está señora? ¿Cómo está señor? Bienvenidos a otro día más que tenemos la Santa Misa. ¿Cómo está usted? ¿Cómo amaneció? ¿Qué dice de su vida? Aquí estamos para comenzar la Santa Misa y vamos preparando el corazón. Mira cómo está quedando el templinguí. Ah, ¿qué tal? ¿Qué tal? Ja, ja. Muchas gracias a todos los que nos dieron una manito con esto, che, la verdad que impensable. ¿Cómo vamos trabajando para que vaya quedando la cosita? Pichichicucú. Muy bien, vamos a hacer la oración. Mi buen Jesús, mi Redentor y amigo, ¿qué tengo yo que tú no me hayas dado? ¿Qué sé que tú no me hayas enseñado? ¿Qué valgo yo si no estoy contigo? ¿Qué puedo yo si tú no estás conmigo? Señor mi Dios, sin vanidad me hiciste, sin que te rogara me creaste. En crearme y redimirme mucho hiciste. Quiero yo corresponder a tu amistad. Pon tus ojos, Señor, en mí y ten misericordia de mí que soy un pobre que necesita de vos. San Francisco Solano rega por nosotros. Muy bien, vamos preparándonos para la Santa Misa. Vamos caminando, vamos poniéndole onda, vamos para comenzar. ¿Cómo estamos? ¿Qué dice la buena gente? ¿Cómo vamos preparando para el día de hoy? Vamos poniéndolo todo en oración, vamos anotando todas las intenciones para este día. Hoy a la tarde tenemos rosario también para rezar, por esta vía también. Estamos viviendo el mes del Sagrado Corazón. Ya te confesaste, no te confesaste, andá haciendo tu examen de conciencia. Ahora, aquí estamos, bueno, entonces, aquí, cuando vos te vengas a confesar, lo primero que haces es en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y el sacerdote te va a decir, bueno, te escucho. Antes se decía Ave María Purísima, sin pecado concebida, se decía. Y bueno, decir los pecados, ¿sí? Aquello que te atormenta, aquello que te cansa, ¿no? Bueno, decir, me arrepiento de esto, de mis errores, no es necesario que vayas detallando tanto, solamente decirlo, ¿no? Porque es toque, 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 ¿no? Nada más. Es más decir, bueno, mire Padre, pues yo siempre digo de rodilla, ¿eh? Para que no hable tanto, así sea rápido, sea next, next, rápido. Y entonces ahí, bueno, vas diciendo ahí tus pecados, vas diciendo ahí tus errores, tus debilidades. Y ahí, bueno, se te da la absolución y después vas a rezar para hacer tu penitencia. Muy bien, vamos preparando el corazón, vamos pidiéndole a Dios, bendito y alabado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar, sea por siempre bendito y alabado Jesús sacramentado. Ahí está el Santísimo también. Vamos pidiéndole a Jesús que nos dé la mano, que nos dé la fuerza necesaria. Le pedimos a San José que nos acompañe, que nos dé esa luz y esa disposición para continuar. Le pedimos a él y a María que nos siga iluminando, que nos siga fortaleciendo, que nos ayude a hacer ese ejemplo simple y sencillo. Qué lindo poder mirar, ¿no? El camino de Dios, la construcción en Dios, la presencia de Dios. Así que a seguir, vamos a pedirle al Señor todo esto, a través de San José. Vamos preparándonos para la Santa Misa. Así que anda llenándome de intenciones, ya que faltan cinco minutitos. Cinco minutitos para comenzar la Santa Misa. Así que vamos a ir anotando las intenciones. Vamos pidiéndole a Dios que nos dé la fuerza necesaria, que nos ilumine, que nos acompañe, que nos fortalezca, que nos llene de él para vivir en su gracia, para vivir en su bondad, para volver en su misericordia y poder llenarnos de su renduición. Vamos preparándonos para la Santa Misa. Vamos pidiéndole. Pedimos por todas las personas que se han alejado de Dios. Por los que se han distanciado. Pedimos al Señor de la vida y de la historia que nos acompañe y fortalezca. Pedimos a María Santísima, que nos acompañe, que nos guíe. Preparamos el corazón. Vamos pidiendo a Él que nos acompañe, que nos dé la fuerza necesaria. Llename de intenciones este templo. Llename de intenciones este templo. Anda poniéndome todas las personas que quieras poner. Anda poniéndome ahí las intenciones por todas las familias, por todos aquellos que se han alejado de Dios. Por aquellos por quien vos querés pedir en esta Santa Misa. Vamos pidiendo por todos. Para que el Señor nos dé la fuerza, nos acompañe, nos ilumine, nos acompañe en todo este caminar. Vamos pidiendo a Dios, le pedimos a Él, que es bondad, que es misericordia, que es consuelo. Vamos encomendándonos a su voluntad. Vamos preparando el corazón. Aguante, corazón, aguante. Ya me estoy revistiendo aquí. Ahí estamos. Me puse con buzo y todo. Hace frío, por lo tanto, pero hace frío. Ahí estamos. Ahí estamos. Ya en pocos minutos vamos a comenzar la Misa. Vamos pidiéndole a Dios, vamos rezando. No te olvides que hoy rezamos el Rosario, 18 y 30, y mañana también 18 y 30. Hoy por Facebook, mañana por Instagram. Así que vamos preparándonos, vamos pidiéndole a Dios por todas las personas que se han encomendado a nuestras oraciones. Que el Señor de la bondad, de la misericordia, nos ilumine. El Obispo aquí en Tucumán nos dijo que el lunes ya podríamos volver a celebrar las misas nuevamente presenciales. Así que bueno, vamos preparándonos para todo ello, para que el Señor nos dé esa fuercita de continuar. Un saludo a Bolivia, que ayer a la noche les di una charlita al grupo de jóvenes. Así que un saludo para todo Bolivia, que nos acompañen desde La Paz. También un saludo grande para todas las familias que nos guían, que nos acompañan y que también nos acompañen con su oración cada día. También un saludo a Perú, que también les estuve dando una charlita. A ver cómo estamos en charla estos días, ¿eh? Así que bien, bastante interesante, ¿sí? Así que vamos a seguir, vamos a acompañar y vamos a seguir caminando en este encuentrito con el Señor. Para que el Señor nos dé esa fuerza necesaria, que nos ilumine y nos guíe. Así que vamos, vamos pidiéndole a Él que nos vaya disponiendo, que nos vaya preparando, que nos vaya dando esa gracia. Ahí Ani acaba de poner por quien quiera los evangelios de cada día, también lo puede ir recibiendo. Así que ahí también ustedes vayan preparándolos, que lo van a ir recibiendo, ¿sí? Así que vamos, vamos a ir preparándonos, vamos a ir poniéndonos, ya estamos ahí, casi minutitos, para comenzar en este momentito de la Santa Misa. Y le pedimos a Dios, vamos preparándolo, recién terminé la reunión de colecta de anual de Cáritas, que el sábado y domingo que viene es la colecta anual, donde vamos a pedir para que ayudemos a las comunidades más pobres. Así que pueden acercarse a sus parroquias, a sus diócesis, por lo menos aquí en Argentina, la colecta anual de Cáritas que lo hacemos este fin de semana, ¿sí? Te podemos ayudar con mercadería, con ropa o con dinero, ¿sí? Para que podamos ayudar a las personas que más lo necesiten. Muy bien, ya estamos ahí, ya estamos para comenzar. Vamos preparándonos. Ya estamos ahí, un minutito de comenzar la Santa Misa. Vamos señora, vamos señor, ahí estamos, ya para comenzar. Así que esperamos, nos preparamos, nos disponemos. Vamos disponiendo el corazón, preparándonos. Vamos ahora. Comenzamos la Santa Misa en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu Espíritu. Pidamos perdón al Señor por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios, nuestro Señor. Señor, Dios Todopoderoso, tenga misericordia en nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Dios nuestro, que has redimido a todos los hombres por la sangre preciosísima de tu Hijo unigénito, conserva en nosotros la obra de tu misericordia, para que, recordando siempre el misterio de nuestra salvación, merezcamos alcanzar sus frutos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Sentamos. Lectura del libro de Tobías Tobí llamó a su hijo Tobías y le dijo, Hijo mío, ya es hora de pagarle el aconvenido a tu compañero, agregando incluso algo más. Tobías llamó a su compañero y le dijo, Toma en pago la mitad de lo que has traído y vete en paz. Entonces, Rafael llamó a parte a los dos y les dijo, Bendigan a Dios y celébrenlo delante de todos los vivientes por los bienes que Él les ha concedido, para que todos bendigan y alaben su nombre. Hagan conocer debidamente a todos los hombres las obras de Dios y nunca dejen de celebrar. Es bueno mantener oculto el secreto del Rey, pero las obras de Dios hay que revelarlas y publicarlas como es de mí. Practiquen el bien y así el mal nunca los dañará. La oración con el ayuno y la limosna con la justicia valen más que la riqueza con la iniquidad. Vale más hacer limosna que amontonar oro. La limosna libra de la muerte y purifica de todo pecado. Los que dan limosna gozarán de una larga vida. Los que pecan y practican la justicia son enemigos de su propia vida. Voy a decirles toda la verdad sin ocultarles nada. Ya les dije que es bueno mantener oculto el secreto del Rey y revelar dignamente las obras de Dios. Cuando tú y Sara hacían oración, era yo el que presentaba el memorial de sus peticiones delante de la gloria del Señor. Y lo mismo cuando tú enterrabas los muertos. Cuando no dudaba en levantarte de la mesa, dejando la comida para ir a sepultar un cadáver. Yo fui enviado para ponerte a prueba, pero Dios también me envió para sanarte a ti y a tu nuera Sara. Yo soy Rafael, uno de los siete ángeles que están delante de la gloria del Señor y tienen acceso a su presencia. Por eso bendigan al Señor sobre la tierra y celebren a Dios. Ahora subo a aquel que me envió. Pongan por escrito todo lo que les ha sucedido. Y enseguida se elevó. Palabras de Dios Te alabamos Señor Bendito sea Dios que vive eternamente Bendito sea Dios que vive eternamente Yo lo celebro en el país del destierro y manifiesto su fuerza y su grandeza a un pueblo pecador Glorifiquen al reino de los siglos Bendito sea Dios que vive eternamente Conviértanse pecadores y practiquen la justicia en su presencia Quien sabe si él no les será apavorado y tendrá misericordia de ustedes Bendito sea Dios que vive eternamente Nos ponemos de pie para escuchar el Santo Evangelio Aleluya 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 Felices los que tienen alma de pobres Aleluya Aleluya Porque a ellos les pertenece el reino de Dios Aleluya 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 El Señor esté con ustedes Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos Gloriatísimo Jesús enseñaba a la multitud Cuídense de los escribas a quienes les gusta pasearse con largas vestiduras Ser saludados en las plazas y ocupar los primeros asientos en las sinagogas y los banquetes Que devoran los bienes de las viudas y fingen hacer largas oraciones Estos serán juzgados con más severidad Jesús se sentó frente a la sala del tesoro del templo y miraba como la gente depositaba su limón Muchos ricos daban en abundancia Llegó una viuda de condición humilde y colocó dos pequeñas monedas de cobre Entonces él llamó a sus discípulos y les dijo Les aseguro que esta pobre viuda ha puesto más que cualquiera de los otros Porque todos han dado de lo que le sobraba Pero ella de su indigencia dio todo lo que poseía Todo lo que tenía para vivir Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Que por las palabras del Santo Evangelio Sean borrados todos nuestros pecados Sentados Queridos amigos vamos a ver en primer lugar esto La actitud farisaica, la soberbia, el orgullo El poder mostrarte como que te crees que sos un poquito más que el otro No, en la vida cristiana Dios nos está hablando Y nos recuerda que tenemos que ser humildes, sencillos, simples Y no andar engrandeciéndose Porque la grandeza de Dios es esa Que se muestra en la simplicidad Esto de ocupar los primeros asientos Es un gran problema que nos pasa Como sociedad y como iglesia Porque siempre queremos estar por encima de otros Y esto te lo digo hasta incluso dentro de la misma iglesia Que nos peleamos porque yo tengo el puestito tal y el puestito cual Dios nos llama a servir Y es por ahí donde va tu vida y la mía Porque querido amigo, querida amiga Yo sé que todos tenemos que progresar en la vida Pero está bien progresar en la vida Pero ahora, pisoteándole al otro No Pisoteando a otro no vale Por favor, fijate en tu vida y analízate Por favor Yo también tengo que analizarme ¿Será que muchas veces quiero mostrarme por encima de otros? Pero pará ¿Quién sos? Si Dios ha dado la vida por vos y por mí ¿Por qué muchas veces te mostrás como que sos más que otro? No puede haber una persona que sea más que otra Pero sí mejor Por su actitud de vida Por su disposición Por su entrega Por su enfrentamiento Eso sí te lo puedo entender Y eso también te lo puedo aceptar Pero por favor, cuidar la humildad Sé una persona humilde Y ser humilde significa caminar en la verdad Aceptarme como soy Aceptar quien soy Aceptar desde donde vengo Y hacia donde voy ¿Sí? Qué lindo esto? Lo que Jesús nos enseña hoy Aprender a dar desde el corazón Desde lo que tengo No desde lo que me sobra Yo la otra vez te contaba Una anécdota de que vivía en mi familia Hace muchos años atrás Cuando yo era chico Y te lo vuelvo a contar Porque es una experiencia Que me ha enseñado mucho En la vida O por lo menos me ha ayudado bastante En la vida A mí Y sabés que una vez Estábamos comiendo Yo era chico Creo que tenía como 8 años O 7 años Por ahí debo haber tenido Y sabés que era chico Y estábamos sentándonos a almorzar Vos sabés como es la familia O por lo menos antes Era como que cada uno tenía su lugar El papá en la cabecera La mamá al frente El hijo más chico a la par Y mis hermanos bellizos Grandes Ahí al costado Bueno Estábamos comiendo Y entonces Todos tocan el timbre Y siempre el hijo más chico Tiene que ir a atender Bueno no sé por qué será Pero bueno Vamos a atender siempre Los hijos más chicos Voy a atender el timbre Y era un chico Que pedía comida Justo estábamos comiendo Milanesa napolitana Con papas fritas Papas Más rico del mundo O por lo menos Lo que más me gusta a mí Entonces estábamos comiendo Milanesa napolitana Con papas fritas Y entonces tocan el timbre Voy a ver Sí, ¿quién es? Hola amigo Me dice Hijo que me puede dar algo Para comer Y entonces Me meto Y bueno Me voy directamente a la heladera Para ver Qué le podíamos dar de comer A esta persona Entonces Sabés que mi vieja Viene mi vieja Y me dice Che, ¿quién es? No, un chico que pide comida ¿Y qué estás haciendo? Y estoy buscando acá en la heladera Para darle algo de comer Justo el día anterior No me acuerdo que habíamos comido Creo que habíamos comido guiso Y entonces Digo Pero creo que está el guiso mamá Que ha sobrado No sé qué Y me dice mi vieja No, me dice Anda Y dale la mitad De tu plato Y yo digo ¿Qué? Sí, anda Dale la mitad De tu plato Porque es compartir No es que le da Lo que sobra Compartile Ahí también le debe gustar La minareza napolitana Con papa frita Eh La he sufrido, ¿no? Tremenda sufrida Que me ha pegado Porque me ha Me ha costado No te niego Porque Ah, qué lindo que es Pero cuando te toca Boda De lo que es tuyo Ah Te la hace pensar Varias veces Entonces le digo Pero mamá Si acá sobra No, vaya y le da Lo que usted tiene No de lo que le sobra Lo que sobra Hace cualquiera Tiene que darle Lo que vos tenés Entonces La verdad que la he quedado Odiando a mi vieja, ¿no? La he quedado odiando Porque Me ha costado Porque era Mi día Es decir Como que era Oh, wow Era el día de comer Mi minareza napolitana Con papa frita Es decir No como todos los días Milanesa napolitana Con papa frita Justo ese día Tiene que ir Eh, parece que Dios Me ha puesto a prueba Ahí, ¿no? Y bueno ¿Sabes qué? Le he metido Che Corté Y le di la mitad Imagínate Lo hago feliz Chocho De la vida Milanesa napolitana Con papa frita Recién hecha Así Durita No, espectacular Y ahí aprendí Ahí aprendí Que vos tenés que dar De lo que tenés No de lo que te sobra Es fácil dar De lo que le sobra Y hasta incluso Podemos usar la excusa De decir No, mirá No tengo nada Che, pero el dar Desde lo que vos tenés En la mitad De tus cosas Esa cuestión Ahí comprendí Lo que es verdaderamente dar Ahí comprendí Cuando es dar Dar Desde lo que vos sos Desde lo que vos tenés No de lo que te sobra Ahí comprendí El estilo de vida Y por eso Es eso compartir Es eso compartir la vida Es eso compartir Es eso compartir tu historia Es eso compartir tu realidad Es compartir Partir mi vida con el otro Que el Señor te ayude Y me ayude A compartir mi tiempo Junto al otro Con el otro Por el otro Y para el otro Así sea Bendito sea Señor Dios del universo Por este pan Fruto de la tierra Y del trabajo Del hombre Que recibimos De tu generosidad Y ahora te presentamos Él será para nosotros Pan de vida Bendito seas Por siempre Por siempre Señor Por el misterio Del agua Y del vino A nos partícipe Señor De la divinidad De aquel Que sea dignado A participar De nuestra humanidad Bendito sea Señor Dios del universo Por este vino Fruto de la vida Y del trabajo Del hombre Que recibimos De tu generosidad Y ahora te presentamos Él será para nosotros De vida De salvación Bendito seas Por siempre Señor Acepta Señor Nuestro corazón Contrito Y nuestro espíritu Humilde Que este sea hoy Nuestro sacrificio De alabanza A ti eterno Dios Vivo y verdadero Lávame Señor De mis culpas Y purifícame De todos mis pecados Oren hermanos Para que este sacrificio Que es mío Y que también es de ustedes Sea agradable A Dios Padre Todopoderoso Que el Señor Recibe de tus manos Este sacrificio Para alabanza Y gloria De su nombre Para nuestro bien Y el de toda Su santa iglesia Bendito Al ofrecerte humildemente Nuestros dones Te pedimos Señor Que por estos misterios Vayamos al encuentro De Jesús Mediador de la nueva alianza Y seamos purificados Y renovados Por su sangre salvadora Que vive y reina En una única iglesia En una única iglesia Y por ella Vivificada por la fuerza De tu espíritu No dejas de congregar A todos los hombres En la unidad Ella manifiesta La alianza De tu amor Ofrecer Ofrecer De tu espíritu De tu espíritu Santo Eres en verdad Y digno de gloria Dios que amas A los hombres Que siempre estás Con ellos En el camino De la vida Bendito es en verdad Tu Hijo Que está presente En medio de nosotros Cuando somos congregados Por su amor Y como hizo En otro tiempo Con sus discípulos Nos explica Las escrituras Y parte para nosotros El pan Por eso te rogamos Padre misericordioso Que envíes Tu espíritu santo Para que santifiques Estos dones De pan y vino De manera que se conviertan En el cuerpo Y la sangre De Jesucristo Hijo tuyo Y Señor nuestro El mismo La víspera De su pasión La noche De la última cena Tomó pan Te bendijo Lo partió Y lo dio A sus discípulos Diciendo Tomen y coman Todos de él Porque esto es Mi cuerpo Que será entregado Con ustedes Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Y dándote gracias Lo pasó a sus discípulos Diciendo Tomen y beban Todos de él Porque este es El cáliz de mi sangre Sangre de la herida La esperanza nueva Y eterna Que será derramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración Este es el misterio De la fe Anunciamos tu muerte Y proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús De pie Por eso Por eso Padre Santo Al celebrar El memorial de Cristo Tu Hijo Nuestro Salvador A quien por su pasión Y muerte en cruz Llevaste a la gloria De la resurrección Y lo sentaste A tu derecha Anunciamos la obra De tu amor Hasta que él venga Y te ofrecemos Y te ofrecemos El pan de vida Y el cáliz De bendición Mira con bondad La ofrenda De tu iglesia En la que se hace presente El sacrificio Pascual de Cristo Que se nos ha confiado Y concédenos Por la fuerza Del espíritu De tu amor Ser contados Ahora y por siempre Entre el número De los miembros De tu hijo Cuyo cuerpo Y sangre Comulgamos Renueva Señor A tu iglesia Que está en Tucumán Con la luz El Evangelio Consolida el vínculo De unidad Entre los fieles Y los pastores De tu pueblo Con nuestro Papa Francisco Y nuestro Obispo Carlos Con su auxiliar Roberto Y todo el orden episcopal Para que tu pueblo Brille en medio De este mundo Dividido por las discordias Como signo profético De unidad Y de paz Acuérdate De nuestros hermanos Que se durmieron En la paz de Cristo Y de todos los difuntos Cuya fe solo tú conociste Admítelos A contemplar A la luz de tu rostro Y darles la plenitud De la vida En la resurrección Y terminada Nuestra peregrinación Por este mundo Concélenos también Llegar a la morada eterna Donde viviremos Siempre contigo Y allí Con Santa María La Virgen Madre de Dios Con los apóstoles Y los mártires Con San José Santa Teresita Y en comunión Con todos los santos Te alabaremos Y te glorificaremos Por Jesucristo Señor nuestro Por Cristo Con él y en él A ti Dios Padre Omnipotente En unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los hijos De los cielos Hagamos la oración Que nos enseñó Jesús Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga Venga a nosotros Tu reino Haga Hace tu voluntad De la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro Padre Cada día Y perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes Caer a la tentación Y líbranos Del mal Libranos De todos los males Señor Y concedenos La paz A nuestros bien Para que Ayudados Por tu misericordia Y vamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa herida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo es el poder Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz Les dejo Mi paz Les soy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz Y la unidad Tú que eres Y reinas Por los siglos De los siglos Que la paz Este con ustedes En Jesús Nos damos El saludo De paz El cuerpo Y la sangre De nuestro Señor Jesucristo Urios En este cáliz Sea para nosotros Alimento de vida etaria Cordero de Dios Que quitas el pecado Del mundo Tempiedad de nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado Del mundo Tempiedad de nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado Del mundo Danos la paz Señor Jesucristo La comunión De tu cuerpo Y de tu sangre No sea para mí Un motivo de juicio Y condenación Sino que por tu Piedad de nosotros Para defensa de alma Y cuerpo Y como remedio De salvación Este es el Cordero de Dios Que quita el pecado Del mundo Feliz a los invitados A la cena del Señor Señor no soy digno De que entres en mi casa Pero una palabra tuya Bastará para sanarme Cuerpo de Cristo Me guardo Para la vida eterna Sangre de Cristo Me guardo Para la vida Hacemos la comunión espiritual Señor mío y Dios mío Creo firmemente Que estás presente En el santísimo sacramento Del altar Te amo Te amo sobre todas las cosas Deseo recibirte En mi corazón Ya que no puedo Hacerlo ahora Sacramentalmente Ven espiritualmente Como ya estás aquí Te abrazo Y me una a ti No permitas Que me separe de ti Divino Salvador A Señor Que recibamos Con un corazón limpio El alimento Que acabamos de tomar Y que el don Que nos hace en esta vida Nos sirva para la vida eterna Almas de Cristo Santifica Cuerpo de Cristo Salva Sangre de Cristo Embriado Agua del costado De Cristo El agua Pasión de Cristo Conforta Agua en Jesús Oye Dentro de tus llaves Escoda No permitas Que me aparte de ti El maligno enemigo De fiebre En la hora de mi muerte Llámame Y mándame ir a ti Para que con tus santos Te alame Por los siglos de los siglos Amén Oremos Alimentados con la comida Y la bebida De la salvación Te pedimos Padre Que seamos purificados Con la sangre De nuestro Salvador Y ella sea para nosotros El manantial que brota hasta la vida eterna Por Jesucristo Nuestro Señor Hacemos una Ave María la Virgen Encomendando especialmente A los que cumplen años de vida Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén El Señor Esté con ustedes Que el Señor Entre tantas cosas Que tenemos de Misioneros Digitales No te olvides de darnos el like O suscribirte a Youtube Para que nos podamos Seguir comunicando En Youtube Por favor danos una mano Y en Instagram También danos una mano Que necesitamos Un poquito más de suscriptores Que Dios te bendiga Y hasta el cielo No paramos Chau chau Aquí estamos Rendido a vuestros pies Oh Jesús mío Considerando las inefables Muestras de amor Que me habéis dado Y las olimes lecciones Que me enseña de continuo Vuestro adorísimo corazón Os pido humildemente La gracia de conoceros Amaros y serviros Como fiel discípulo vuestro Para hacerme digno De las mercedes y bendiciones Que generoso concedéis A los que de veras Os conocen Aman y sirven Mirad que soy muy pobre O dulcísimo Jesús Y necesito de vos Como el mendigo de la limosna Que el rico le ha de dar Mirad que soy muy rudo O soberano maestro Y necesito de vuestras Divinas enseñanzas Para luz y guía De mi ignorancia Mirad que soy muy débil O poderosísimo Amparo de los flacos Caigo a cada paso Y necesito apoyarme en vos Para no desvallecer Cedro todo para mí Sagrado corazón Socorro de mis miserias Lumbre de mis ojos Báculo de mis pasos Remedio de mis males Auxilio en toda necesidad De vos lo espera Todo mi pobre corazón Vos lo alentaste Y si convidaste Cuando con tan tiernos acentos Dijiste repetidas veces En vuestro evangelio Venid a mí Aprended de mí Pedid llamar A las puertas De vuestro corazón Vengo pues hoy Y llamo y pido Y espero Del mío os hago Señor firme Formal Y decidir entrega Tomándolo vos Y dadme en cambio Lo que sabes Que me da ser bueno En la tierra Y dichoso En la eternidad Amén Sagrado corazón de Jesús En vos confío Dulce corazón de María Sea la salvación Del alma mía Jesús manso Y humilde de corazón Haz mi corazón Semejante al tuyo